Bienvenidos a los servicios informativos de Esta es su casa, Televisión Egin, hoy es 29 de noviembre y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. José Luis Sánchez ha sido elegido presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros de la Semana Santa de Egin, con 25 votos a favor y dos en contra. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Tobarra está realizando unas charlas, talleres en las pedanías y en municipios de la comarca para explicar los servicios y actividades que desarrollan. Hoy en la Casa de la Cultura de Tobarra se ha pesado y precintado el azafrán con denominación de origen de La Mancha, muestra de calidad del producto de nuestros agricultores. Esta semana comienza la vacunación de la tercera dosis de las personas entre 60 y 69 años y Sanidad Regional está preparada para que se autorice a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años. El resultado de la votación es 25 votos a favor de la candidatura de José Luis Jiménez Sánchez José Luis Jiménez Sánchez ha sido elegido presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros de la Semana Santa de Egin con 25 votos a favor y dos en contra. Como nuevo presidente agradeció los apoyos y demostró sus ganas de trabajar por engrandecer las tamboradas de Egin. Me siento muy respaldado, me siento muy respaldado, un apoyo casi unánime, como así decirlo, y me da un chute de energía esto para desarrollar el trabajo que en el programa más o menos he elaborado. Estoy muy satisfecho con la confianza que los compañeros han otorgado en mí. Voy a intentar no defraudarlos por la cuenta que me traes. En el programa que presentó en la asamblea hay muchos puntos encaminados a mejorar la imagen de la asociación. Según Sánchez, se ha deteriorado por el periodo de la gestora. Ha tenido un desgaste, es lógico, más que nada porque en cierto modo también la gente se lo ha dado, porque si miramos hacia atrás, el desgaste ha venido de la Junta Gestora, pero la Junta Gestora ha cumplido con todos los objetivos, ha hecho su elección del cartel, todas las actividades se han realizado. Lo que pasa es que el pueblo quiere una cabeza visible, es normal, no es muy estético. Ser una Junta Gestora que va a ser una representación no es estético, es la verdad, pero vamos, la Junta Gestora cumplió. Había un deterioro de imagen en este aspecto, pero sí, soy consciente de que se ha deteriorado la imagen, pero no, lo vamos a arreglar esto, lo vamos a arreglar. De cara a las próximas semanas antes, el nuevo presidente afirma que aún estará marcada por la pandemia. Vamos a estar bastante condicionados, como todo el mundo sabe, por el tema de la pandemia, vamos a estar muy condicionados. Esperemos de que esto se solucione, las autoridades sanitarias nos dejen actuar. Y en cuanto a, si te refieres a actividades que tengo previstas, pues vamos a hacer algunas cosillas, algo vistoso, vamos a hacer vistoso, pero con mucho respeto. Si tengo cosas pensadas, pero ya lo andaremos. Espera que las Jornadas de Exaltación del Tambor y el Bombo de Alcoriza 2022 se puedan celebrar por la pandemia. Y para la representación de YIN en futuras jornadas continuará con la misma dinámica. Juventud orientada por personas experimentadas. Más o menos ahí sí que queremos seguir la misma dinámica, que es los chavalines jóvenes asesorados con gente mayor y presentarlos como nuestro futuro. Yo soy muy partidario de la cantera, pero siempre con la dirección de gente mayor. Es en cuanto al tema de nuestra representación. En cuanto a las jornadas, pues esperemos de que se puedan desarrollar, porque esto se está poniendo feo otra vez. Y la organización que nos presentaron hace, creo que hace ya dos años cuando estuvimos allí, fue muy buena. Aquella gente, no sé, se volcó muy bien, desarrolló muy bien los protocolos y los actos que hicieron. Tienen una buena infraestructura para alojamientos con los demás pueblos, como están muy juntos entre ellos. Y lo vi bastante organizado. Creo que si se realiza, que creo que se puede realizar, si no pasa nada, lo harán bien. Rafael Roche da un paso al lado de la directiva por el desgaste que ha sufrido al frente de la Junta Gestora. Aunque trabajará por la asociación cuando se le necesite. Teníamos que ponerlo en conocimiento, primero del pleno, por supuesto, de la asociación. Y no es solo que se quedara en reclamaciones de tal. Bueno, yo sé que eso, aparte del desgaste tradicional, que os he aclarado un poco, que bueno, que bendito desgaste el que hemos tenido, modestamente me incluyo la Junta Gestora, por querer estar aquí defendiendo la actividad de la asociación y sacándola en todo momento al 100%. En todo momento al 100%. Y bueno, yo ya les comenté en su día que no iba a continuar, porque consideraba, sinceramente, cuando José Luis hace un par de semanas nos comentó que se iba a presentar, pues le comenté que yo no iba a seguir, porque ya está, porque estaba, yo sabía que iba a ser muy cuestionado en esos ámbitos a nivel institucional, a nivel popular, a nivel, a varios niveles, y que le dije que contara conmigo, como con otro más, a la hora de lo que necesite. Roche es vicepresidente del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo, un cargo que deberá designar la nueva Junta Directiva. Los cargos del Consorcio Nacional son una designación que hace la asociación, la Junta Directiva de la asociación, como en su día, por ejemplo, cuando Encarnita en Rubia estuvo, otros presidentes nombraban a sus miembros, que pueden ser de la Junta Gector o de fuera de la Junta Gector. Pero en un principio eso no han comentado la Junta Directiva. Es un tema de tratar, de momento está aún en pendiente, pero es un tema pendiente de tratar. El nuevo presidente quiere que continúe en el cargo si él quiere, por su experiencia. Sí, a mí me gustaría, yo quisiera que fuera él, si él quiere, porque es una persona que tiene mucha experiencia en este tema, y de hecho es el vicepresidente del consorcio, él tiene mucho conocimiento ahí, y tener un eginero como vicepresidente en una institución tan grande, pues ahí manda mucho peso y mucho beneficio al pueblo de Egin y a nuestras tamboradas. Yo sí que quiero que sea él, sí. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Tobarra está organizando unas jornadas en pedanías y también en municipios de la comarca para explicar los servicios y actividades que desarrollan y así también captar usuarios. Estamos haciendo unas charlas para que la gente sepa lo que en el centro se hace, cómo se trata allí a la gente, cómo todas las actividades que hay y todo lo que se suele hacer allí en el centro. Bueno, se ha planificado una serie de visitas o de actividades en las pedanías, esta vez, para que sean conocedores de qué es la enfermedad. No solamente hablamos del Alzheimer, hablamos de otros muchos deterioros cognitivos que se pueden detectar de una forma temprana y que es de una forma temprana cuando realmente nos podemos sentir ayudados y nos puede ayudar esta asociación no solo al paciente, no solo al enfermo, sino un aspecto muy importante es acompañar a la familia y acompañar al cuidador. Bueno, pues esta mañana lo que hemos hecho, que bueno, estamos haciendo como un tour por las pedanías de lo que es el municipio de Tobarra y por las cercanías, que también, por ejemplo, vamos a ir a un tour. Pero, bueno, lo que estamos haciendo es una charla-taller, ¿vale?, que consta en una sesión mitad de teórica, información para las personas que no conozcan el recurso del centro de día de AFA y luego enseñamos y hacemos con las personas participantes de la charla pues un taller de estimulación cognitiva agrupada, donde se toca pues una pincelada de lo que nosotros hacemos en el centro para que lo vean de primera mano lo que tratamos con los usuarios y usuarias. Hemos hecho unas pruebas de actividades y ahora es el caracol. ¿Y qué os han contado sobre el Alzheimer? Pues que tenemos que poner mucha atención en lo que decimos, en lo que vemos y después pues saber hacer un árbol, en fin. Bueno, te has hecho un barquico, ¿no? He hecho un barco con su árbol y todo. ¿Os ha costado? ¿Ha sido fácil? Ha sido muy fácil. ¿A ti también te ha resultado fácil? Fácil, fácil. ¿Tú qué has hecho? ¿Un caracol? Yo un caracol. Un caracol. ¿Y ha sido entretenido? ¿Lo habéis pasado bien? Sí, estupendamente, sí. Ojalá que esto viniera más veces. Esta es una herramienta que nos la está aportando AFA desde el centro de día, cuidando al cuidador y ayudando a la persona afecta a ralentizar un poco esos síntomas. Vamos a ver, no siempre tenemos que ver el horizonte negro. Hay muchísimos factores que marcan la evolución de esta enfermedad. Nuestra calidad de vida y de la que nos rodean sea lo mejor posible. Ya sabemos que es un poco tabú esta área, pero lo que es el objetivo de las AFAS, por ejemplo, en nuestra AFAS, es dar a conocer la enfermedad de la Alzheimer, su diagnóstico precoz, que es muy importante, y luego, aparte, su evolución que tiene para que los familiares o cuidadoras conozcan lo que supone cuidar y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. También la Asociación de AFAS, nosotros, por ejemplo, estamos aquí para orientarles a los familiares. Y lo importante del centro, como he dicho, es dar a conocer la enfermedad, que no se trate como algo que haya que esconder, sino que es algo como cualquier otra enfermedad que hay que tratarla con total normalidad, tratarla siempre a tiempo con las terapias no farmacológicas, que son lo que se hacen en el centro, y a raíz de ahí lo que hacemos es relentizar esa enfermedad que si está en casa, pues la verdad es que va a ir muchísimo más rápido que si estás en un centro. El presidente y la directiva, pues sean personas que están volcadas y son conscientes de este problema y que de una forma altruista, pues intentan movilizar e intentan dinamizar este recurso que no nos olvidemos, es para todos los vecinos de Tobarra. Es importantísimo. Desde el ayuntamiento y a nivel personal yo siempre he estado apoyando este centro, a estos trabajadores cualificados. Ahora mismo hay que poner en valor los cuidadores que hay, son personas con experiencia, el servicio de fisioterapia y algo importantísimo, el servicio a domicilio que han implantado recientemente y que en muchos casos pues viene muy bien y se adapta muy bien a las necesidades de la familia y del paciente. Afatobarra ha puesto en marcha el comedor para hacer una atención continuada a los usuarios y también un nuevo servicio a domicilio para que las personas que no puedan asistir al centro de día o también para personas con un diagnóstico precoz. Estamos ahí renovando porque si no renovas dicen que esto no funciona, entonces con las ayudas de Europa, de las ayudas que nos han dado y todo esto hemos renovado todas las cosas, de gimnasio, de oficina, de planta, todo y estamos dando charlas por todos los sitios para que la gente se vaya enterando de todo y para ver si los familiares que tienen enfermos se animan y los pueden llevar cuando quieran. Ellos, nosotros estamos dispuestos, les enseñamos el centro antes de todo, les hablamos, les decimos cómo se hace todo y que se vayan animando. Tenemos el servicio de transporte adaptado que recoge y deja al usuario o a la usuaria en su domicilio, tenemos también el servicio de comedor que es a través de catering para gente que quiera tener a estas personas más tiempo con sus terapias porque lo requieren más y también lo necesitan y lo de la ayuda a domicilio, que esto va al fisio, a casa y esto es para personas solamente que no pueden asistir al centro porque la enfermedad está tan avanzada que solamente lo que podemos hacer es mantener nuestra funcionalidad, nuestro movimiento, evitar escaras, úlceras, que no perdamos más la masa corporal y luego aparte que no sufra la persona enferma. Entonces, quien no pueda asistir, pues también que esté encamada, que las personas que estén encamadas evidentemente no pueden asistir al centro pero puede ir el fisio y lo que es, lo que he dicho antes, evitar todas esas síntomas que aparecen al no estar haciendo nada. El sábado 11 y el domingo 12 organizarán en la Casa de la Cultura la decimotercera gala Canciones de Siempre de AFA para recaudar fondos. De momento está previsto para el 11 y el 12 hacerla, la del cante, la canción de siempre, como se ha dicho siempre, ya es la 13 gala que se hace de estas. Ahora está a ver si nos deja el virus este o no nos dejan o qué podemos hacer. De momento está prevista para el 11 y el 12 y de momento se va a hacer, mientras que no nos digan lo contrario. Es muy importante en un municipio como Tobarra que exista una asociación que no se olvide de las personas que poco a poco van perdiendo su memoria. La detección precoz, de hecho este año, en la campaña del Día Internacional de la CEME, ha sido este el lema, el de por una detección precoz, por supuesto, hicieron omisiones a lo que es la enfermedad, que muchas veces nos lo dicen o nos lo diagnostica un familiar a nosotros mismos y como que no hacemos caso porque nos encontramos bien o vemos a la persona bien, ¿no? Pero no es así, no es así. Entonces esa detección precoz es muy importante para que cuanto antes se trate tú tienes tus terapias y entonces lo que es la enfermedad, como he dicho antes, va a ir muchísimo más lenta y vamos a mantener mucho más tiempo nuestras capacidades y nuestras habilidades, de nuestra, vamos, lo que se dice mantener nuestra autonomía personal. No debemos de aislar a los enfermos, no debemos de aislar a un niño con problemas ni a un anciano o a una persona madura o a una persona mayor con problemas. Tenemos que entre todos socializar y tenemos que no apartarlos, tienen que seguir formando parte de nuestra vida y bueno, yo creo que de esos momentos todos, absolutamente todos, aprendemos y sacamos cosas muy positivas, incluso para la persona. Es muy importante y debemos de apoyar todos los vecinos. Y esta mañana el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Azafrán La Mancha ha realizado el precintado que da certificación a los agricultores que es Azafrán de La Marcha, calificado como el mejor del mundo, cultivado únicamente en esta región, en Castilla-La Mancha, en las zonas de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real y sobre todo en nuestra zona. Esta mañana lo que hacemos es venirla a certificar, que te digan cómo está el azafrán correctamente, que está bien de humedad, que está bien limpio y cuando ven que está en las condiciones que exige la denominación de origen, pues entonces lo que hacen es pesar la cantidad que traemos y poner un número de productor y lo pesan. Y entonces te dan un papel como el peso que ha tenido, los análisis que han hecho anteriormente, que están todos correctos, analizan el agua también, tenemos inspecciones y el azafrán concretamente, y ven todas las características que están bien y ya está, simplemente ahora a disponer y a venderlo. Se analiza el producto para certificar que es producto de calidad reconocida como azafrán de la mancha. La única forma de asegurar que es un producto producido en España, porque si no es la única forma que te garantizan, porque tenemos inspecciones y analizan y se sabe que es otro tono de aquí de la zona y de la animación de origen. Lo más importante es el color, la analítica que es correcta. Analizan muchos baremos, como aquí estoy viendo en el informe, analizan la humedad, todas las impurezas, que esté limpio y el poder colorante. La denominación de origen azafrán de la mancha tiene 16 embasadoras y 253 productores inscritos. Cerca de 20 son de nuestra zona, 15 de Tobarra y Egin. Los pesos se hacen, digamos, en 5 o 6 de Castilla-La Mancha. Está Lezuza, Tobarra, lo más cercano. Los que no van a Lezuza, pues vienen aquí a Tobarra. Tapozondo, Arcadozo, pues toda la comarca de pueblos. Los que es en Tobarra, los que es el término de Tobarra y Egin, que también hay, me parece, 1 o 2, pues 8 o 10, como mucho 15, no llega. Este año se ha cosechado menos que en campañas anteriores. La causa es que las heladas se van retrasando cada año, algo que la azafrán necesita. Esperan que con la reducción de esta cosecha, por lo menos, aumente el precio. Teórica es que cada uno dice su versión. Tampoco es, digamos, que yo estoy seguro que es eso. Para mí es las bajas temperaturas que hay en todo el invierno. O sea, termina la producción y de aquí hasta que el azafrán se seca, tiene que haber temperaturas bajo cero. Cuanto más temperaturas bajo cero haya, se supone que hay más producción. Y antiguamente había muchas temperaturas muy bajo cero y había mucha producción. Y cada vez hay menos temperaturas bajo cero y cada vez hay menos azafrán. El año pasado se pagó, incluido el IVA, en torno a los 4.000 euros. Este año es posible que el INC 4.500 con el IVA. Pero esto, fijo, fijo, hasta a partir de la semana que viene lo sabremos. Emiliano García Pájez ratifica su compromiso con la sanidad pública y reitera que ningún hospital de la región se va a cerrar ni se va a privatizar. Yo aquí hice público un compromiso de Almanza que he cumplido a rajatabla. Ningún hospital en esta región se va a cerrar o se va a privatizar. Ni por activa ni por pasiva. En el hospital de Almanza, sin ir más lejos, en los últimos años se ha ampliado un 49% la plantilla. Y ahora lo vamos a dotar de una resonancia que lo que hace es apuntalar. A partir de muy pocas semanas va a estar más definitivamente apuntalado el hospital. El presidente autonómico ha realizado una defensa de la sanidad pública y se ha mostrado sorprendido de que se siga defendiendo que hay que cerrar hospitales. Según García Pájez, en la medida de lo posible los irá ampliando. Porque me llama la atención, créanme que lo digo, en serio, que con la que ha llovido y con la de aplausos que le hemos dado a los sanitarios todavía haya gente en el ámbito político, pero aunque no hace falta irse ni al Levante ni a Madrid, haya gente en el ámbito político que siga defendiendo con claridad que el hospital de Almanza, Pedro, el de tu ciudad, el de Villarrobledo, o el de Tomelloso, había que cerrarlos. Eso lo escucho de vez en cuando, que quede claro. Eso, desde luego, en la medida en que depende de mí no va a pasar bajo ningún concepto. Al contrario, iremos ampliando en la medida en que sea posible, porque además han sido la enorme respuesta a la situación de pandemia que nos ha tenido más de un año y medio absolutamente acogotados y que todavía hoy nos sigue manteniendo con muchas dificultades. El jefe del Ejecutivo regional ha anunciado que esta semana se comenzará con la vacunación de la tercera dosis a personas de entre 60 y 69 años de edad y ha indicado que la sanidad regional está preparada para que se autorice vacunar a los menores. Estamos en unos porcentajes de vacunación verdaderamente extraordinarios. Esta semana ya empezamos a pleno pulmón con la vacunación de 60-69. Estamos ya con toda la maquinaria preparada para que nos autoricen definitivamente con unas dosis más menudas para vacunar a la población más menuda, como se corresponde. Bueno, en definitiva, ahora mismo no tenemos ningún tipo de inquietud logística. Que hace cinco meses o seis meses, les recuerdo, estábamos totalmente asustados de si iba a haber vacunas, si iban a llegar en número, si iban a funcionar, si la gente iba a tener alta repercusión. Bueno, molestias algunas, pero la realidad es que estamos ya planteándonos el refuerzo e incluso yo estoy convencido que antes de que llegue la primavera vamos a tener un calendario de vacunación ya anualizado para los próximos años. De manera que en España se haga con el COVID lo mismo que con la gripe. En cuanto a la incidencia acumulada, el consejero de Sanidad apunta a que seguimos siendo de las tres primeras comunidades autónomas con las menores cifras del país. Seguimos en unas cifras entre las tres comunidades junto con Extremadura y Andalucía en el rango más bajo de la incidencia acumulada, pero eso no quiere decir que no estemos todavía inmersos y que haya que cuidarnos de cara sobre todo a este mes que empieza de diciembre, que es un mes social y que es un mes en el que sabemos que vamos a tener más encuentros de lo habitual y que debemos tenerlos y que estemos deseando. Estoy de acuerdo, pero lo que lo hagamos con la máxima responsabilidad que es lo que nos librará, junto y específicamente con las vacunas, de hacerlo. Estas declaraciones se hacían durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo conservatorio. Jacinto Meseguer, de Almanza. Este año y el que viene van a ser determinantes para la música en la provincia, porque hoy ya resolvemos definitivamente el problema del conservatorio en Almanza. Y en cuanto el Gobierno de España tramite ya la concesión definitiva de la ubicación en el conservatorio de la provincia, en Albacete, empezamos con la obra, porque estamos hablando de que en los dos sitios hay proyectos, en los dos sitios hay dinero y a veces la burocracia no va al ritmo de las necesidades. Estamos viendo imágenes de la nevada de este fin de semana en Letour. Por acercarnos al periodo de nieves en nuestra región, se ha presentado el Plan de Viabilidad 2021-2022, en el que el Gobierno regional aumentará los medios humanos y materiales para hacer frente al invierno en las carreteras de titularidad autonómica, aumentando este año los medios humanos y materiales. Puede que existan momentos puntuales de nieve o de hielo, esperemos que no nos venga otra nevada histórica, pero por si ello ocurriera disponemos de los medios para afrontar en lo que corresponde a la red regional de carreteras de una respuesta eficaz, profesional, coordinada, con más recursos a disposición de que nuestras carreteras sean la garantía de una realidad de nuestros derechos y de nuestras libertades. Vamos a incrementar de forma notable los recursos que disponemos para actuar en este tipo de casos. De hecho, en materia de personal, antes contábamos con 439 personas, vamos a contar este año con 528, son 89 personas más, es decir, un incremento de un 20% en nuestro personal del Plan de Viabilidad Invernal. Y vamos a conocer la previsión para mañana martes gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana cielos poco nubosos o despejados en la provincia de Albacete, aunque con intervalos de nubosidad baja matinal, sobre todo más abundantes en el entorno de la Sierra de Alcaraz, con brumas y bancos de niebla, con temperaturas mínimas por su parte en descenso, máximas en aumento en el suroeste, valores de 14 grados en Albatana y en Ellín, también en Tobarra, 13 en Onture, en Albacete y 12 en Fuente Álamo. El viento soplando dirección variable y heladas débiles y dispersas en zonas altas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí la información de este lunes en su casa en Televisión Ellín. Mañana volvemos con más información en nuestros servicios informativos a las 9 y media. Gracias por su atención y que sean felices.